Hola amigos, hoy me encuentro en un pueblito de la zona del Tirol llamado Innsbruck y hoy te voy a contar unas historias bien buenas, lo que estás viendo al final, lo que está hasta allá son los famosos Alpes austriacos. Ahora sí, voy a pararme un poco y vamos a ir platicando de qué es todo esto. Tú dirás, Abdel, ahí se ven puros edificios y están medio feos y medio viejos y hay una cosa medio dorada al fondo, entonces pues no me importa mucho, solamente hay unas montañitas que se parecen a las montañas de Monterrey. Pues sí y no. Mientras, déjame decirte que esas montañitas son de las más bellas del mundo porque es toda una sierra, todos los Alpes. Los Alpes lo comparten ocho países, según recuerdo, y estos países pues realmente vas a encontrar los Alpes del lado suizo, italiano, yo estoy en el lado austriaco. Y todo esto que estás viendo, todo esto son edificios viejísimos. Hubo un señor que se llamaba Maximiliano I, que tiene que ver con los Habsburgo porque sabes que estoy medio obsesionado con la historia, entonces hablemos de historia. Maximiliano I se casa por segunda ocasión, es una historia un poco triste, su esposa pues la primera esposa pierde la vida y después de que pierde la vida, pierde al niño y dice bueno, ¿qué hago? Pues me tengo que casar, ¿no? Tengo que darle un heredero, me están esperando y resulta que se casa con una señorita de apellido Sforza de la parte italiana. Toda esta parte que están viendo, todo lo de Innsbruck, fue una zona muy muy importante para el comercio. Entonces, pues ahí cuando llegan, se casan y hacen literalmente una super fiestota muy cerca de aquí. Si ustedes han ido a Viena, el palacio más importante en Viena es el Hofburg, si no mal recuerdo. Y aquí también hay un Hofburg de los Habsburgo que se hizo con el paso de los siglos, aunque es menos conocido. Ahora sí, quiero que me cuenten cómo están. Salúdenme. ¿Cómo les va? Y lo que están viendo pues son las construcciones, muchas de estas han ido pasando con el tiempo. Algunas son de estilo rococó, pero en fin. Lo importante de aquí es donde empieza Maximiliano de Habsburgo, el que mataron en México. La casa de los Habsburgo es tan vieja, tan vieja, tan vieja, pero se la debemos a Maximiliano primero, esta que les estoy contando, y también a María Teresa, una mujer que le dio, bueno, uso de reyes a los que quieran en Europa. Entonces, nada más para ponerlos en contexto, todo esto es porque desde este lugar, pues la casa, digamos como que la casa de los Habsburgo a lo largo de los años fue reinando. Digamos que la corte, pues se movía de Viena para acá con el señor Maximiliano primero, iba y venía. Algo interesante es que hay muchos comercios que son más o menos, pues tienen 500, 600, 700 años en esta zona, porque acuérdense que era una ruta de donde pasaban los mercaderes de Venecia. Bueno, y todos los que venían de Italia y querían llegar al centro de Europa, tenían que pasar por aquí, pues tenían que dejar su dinerito, ¿verdad? A grandes rasgos, históricamente es eso. Al lado, donde ven esta parte, ahí empieza el Palacio Hofburg, donde ustedes pueden pasar y van a tener, uf, no tienen una idea, son unos, se los puedo decir así. Hoy fui y hay una cosa que se llama los salones, el Salón de los Gigantes, y es un salón de baile hermoso. Yo creo que de los más bonitos con todos los cuadros alrededor de la familia de los Habsburgo. Les voy a dejar una foto, a ver si encuentro una, porque no me dejaron tomar video, pero es hermoso. Además de Innsbruck, ¿qué es lo que puedes hacer? Venir a los Alpes. Y venir a los Alpes es no solamente venir al pueblito, no solamente estar haciendo esto, es date la vuelta por los Alpes y sube a la parte más alta. La forma de subir es a través de un cable car. Y no es barato, la verdad es que son 49 euros por persona, ida y vuelta, en un trayecto de más de 40 minutos de ida, 40 minutos de bajada, pero llegas al punto más alto y es impresionante. Mira, ven al chico de blanco que está aquí. Él trae un, bueno sí, el que acaba de pasar de camisa blanca con los pantaloncillos, es el típico traje de Tirol. Sus pantaloncillos o los shorts eran de cuero. No sé si le pusieron atención, pero ese es el traje de Tirol. Aquí la cultura del Tirol es muy diferente de otras zonas y es compartida con la parte suiza, Italia. Hay una parte alemana también en la parte del Tirol, importante. Entonces vamos a ir por acá. Les estoy enseñando varias cosas que a mí me llaman la atención, a mí me encantan. Acuérdense de compartir el video. Entre más personas lo vean, pues yo creo que es increíble que podamos compartir todo esto caminando y vamos platicando más. Ahorita les voy a enseñar un lugar del Tirol que es increíble. Me estoy dirigiendo a que vean los Alpes y apenas se han conectado. Vamos a ir porque me dicen, ay Abel, nada más nos enseñas a puro hombre, pura mujer. ¿Dónde están los Alpes? Bueno, pues aquí están los Alpes. Vean nada más, aunque me critiquen y me digan que chulada no es la palabra, yo creo que es algo hermoso cuando tienes la oportunidad de ver todo esto. Hay gente que se me queda viendo porque les voy diciendo todo esto como merólico, ya lo saben, ya me dejó de afectar, ya me vale un poco. Espérenme. Nada más lo que no nos vale es que nos vayan a atropellar, ¿verdad? Eso sí no nos vale. Entonces vamos por acá, vamos por acá y ahora sí, aquí están los famosos Alpes. Para mí ya son las 7 de la noche y esto es una vista privilegiada. Hace rato fui a un museo, que es el Museo Swarovski, para quien no lo sepa, muy cerca de Innsbruck. Está la fábrica de Swarovski, un museo impresionante que tiene piezas desde el One Time Michael Jackson, un vestido por ahí de Madonna, de Marilyn Monroe. Hay un chorro de piezas, o sea, es la cantidad más brutal de Swarovskis que he visto en la vida. Pero bueno, esto que están viendo, por ahí imagínate que el cable car pasa por aquí abajo y te sube hasta la parte, no sé si lo alcanzan a ver, por ahí está algo blanco, esta parte ese de ahí, hasta allá te sube el cable car por más de 40 minutos. Es muy impresionante, chicos. La verdad es que es algo hermoso. Yo creo que es una de las ciudades que le traía muchas ganas. En lo personal, yo creo que de las ciudades que tienes que visitar cuando vengas para acá, para Austria, claro que está Viena, por supuesto, porque Viena siempre será Viena y porque es hermosa en sí misma. Pero Salzburgo, si te gusta la música, en el caso de Mozart, te va a volver loco. Hay una escuela de música en Salzburgo que si tienes chance vas a poder escuchar a los chicos tocar en los bares, en los restaurantes, que se reúnen saliendo de la escuela y empiezan a tocar y ensayar y es brutal. Ahorita se me puso la piel chinita de contarles esto. También otra de las ciudades que tienes que ir, bueno, una de las que me falta es Gras, me falta por ahí Gras. Y esta que yo creo que no le pide nada a nadie, o sea, Innsbruck es muy, muy, muy linda. Es cara, sí, o sea, estamos hablando del verano, pero pues los veranos en Europa es aquí donde hacen dinero sí o sí. Entonces el hospedaje es más o menos de 200 o 150. Ahora les voy a contar qué me pasó y esto sí está bien feo, por lo menos para mí en los siguientes días. Me cancelaron ya dos veces el tren. Yo viajo con pases de tren y me muevo relativamente rápido, pero bajar de Innsbruck a Italia. Es un poco complejo. Entonces ya me lo cancelaron y hoy voy a tener que moverme a una ciudad que se llama Trento. Trento está en el corazón de estos Alpes. O sea, no sé, conéctense porque voy a estar viendo y voy a estar subiendo cómo se ven los Alpes desde adentro. Entonces voy a tener que dormir con el dolor de mi corazón en la parte alta en Trento y en Bolsano. También voy a ir por ahí. Fortres está también por aquí en toda la parte interior. Y algo que tienen que saber es que hay castillos, chicos. Hay castillos. Así que si les gustan los castillos los pueden visitar y más en Trento. El hospedaje me costó como 250 dólares. 200, 250. O sea, está caro. La verdad es que sí me dolió. Me dio un golpe el que se cancelara el tren. Hoy quería llegar hasta Padua, pero pues no se va a poder. Entonces, pues más que nada es esto y verlo más adelante. Diviértanse, pásenla bien. Y pues nada, me da mucho gusto que les puedo compartir todo esto. Si les gustó lo que les conté, si les gustó la historia de Maximiliano, acuérdense que a mí me encanta. Tengo una obsesión con Maximiliano de Habsburgo. Pero bueno, algo que se me olvidaba. Aquí hay una capilla de Maximiliano primero y es una capilla increíble. Es una capilla sin emperador. Y cuando llegas a la capilla es así 23, 26 figuras de acero. No, no, no. Una pasada. Pero no está el cuerpo de Maximiliano. ¿Dónde está? Si alguien de ustedes sabe dónde está el cuerpo de Maximiliano primero, déjenlo en los comentarios y lo vamos platicando. Si les gustó el video, compártanlo, compártanlo, compártanlo. Y yo los dejo con esta hermosa vista que la verdad es que me encanta. Alguien me preguntó si Salzburgo valía la pena. La verdad, en lo personal, a mí no me gustó mucho porque la reventaron en la Segunda Guerra Mundial. Muchas cosas están pues muy, muy reconstruidas. Pero hay cositas que valen la pena, ¿saben? Y sí, sí. Yo creo que si a ustedes les gusta la historia, les gusta viajar, pues está padrísimo. Yo estoy enamorado de las montañas y espero que se hayan enamorado de las montañas conmigo. Los veo pronto. Nos vemos en arroba viajeropeligro en Instagram. Síganme, síganme. No sean flojitos, vayan, que ahí hay más cosas sobre esto. Me encanta platicar con ustedes y nos vemos en el siguiente viaje. Y pues nada, cuídense mucho. Es que no puedo. Vean nada más la belleza de los Alpes. Vean nada más.